Sean bienvenidos a este video. Hoy les voy a hablar de Furiosa, la nueva película de la saga Mad Max. Si bien esta precuela se anunció en el año 2020, es verdad que no se tenía demasiada información. Pero esto ya no es así. Con el rodaje en marcha, ya tenemos algunas cosas de las que hablar. En este video te voy a contar la sinopsis oficial publicada recientemente por Warner y su director Josh Miller. También les hablaré de los actores confirmados, las fotos filtradas de vehículos y set de rodaje. Además de algunos rumores muy interesantes que andan dando vuelta y comienzan a sonar muy fuerte. Dicho esto, sin más dilación, comencemos. Para empezar, Warner Bros. lanzó una sinopsis oficial de la trama esta misma semana. Y contiene información sobre lo que veremos. Mientras el mundo se derrumba, la joven Furiosa es arrebatada del paraje verde de muchas madres. Y cae en manos de una gran horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra. Dementus. Recorriendo Whistland se encuentran con la Ciudadela, presidida por Inmortal Show. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa deberá sobrevivir a muchas pruebas. A la vez que reúne los medios para encontrar el camino a casa. Miller, por su parte, la describió como una película que sucede durante una época pasada a la de la historia del filme anterior. Furia en la carretera. Centrada principalmente en la figura de una joven Furiosa y su disputa con Inmortal Show y Dementus. Esta película estará protagonizada por Anya Taylor-Joy interpretando el papel de una joven Furiosa. George Miller confesó que previo a esta decisión se realizaron pruebas en las que se intentó rejuvenecer digitalmente a Charlize Theron. Pero los resultados técnicos no convencieron al director, por lo que se optó por reemplazar a la actriz. Por otra parte, tenemos a Chris Hemsworth, que aunque no se sabe qué papel interpretará, muchos rumores apuntan a que le dará vida al personaje de Inmortal Show. El actor, quien será visto próximamente en la película Thor, Love and Thunder, compartió esta foto en su Instagram cuando la producción se instaló en Nueva Gales del Sur, Australia. Escribió, comienza un nuevo viaje en la saga Mad Max. Además, está confirmado el actor británico Tom Burke. Respecto a su papel, si bien no es oficial, se cree que podría interpretar al otro villano, llamado Dementus, el señor de la guerra. Quiero aclarar que muchos medios están diciendo que sería al revés. Es decir, que Chris Hemsworth sería Dementus y Tom Burke un joven Inmortal Show. Lo que para mí no tendría mucho sentido, ya que este último reemplazó a Shia Abdul-Maten, que es afroamericano, y no encajaría con el Inmortal Show que vimos en Furia en la carretera. Esta foto del Falcon Interceptor fue tomada en el set de Furiosa y sin dudas entusiasmó mucho a los fans. Ahora, no hay ningún tipo de indicio de que Max participe en la película. De hecho, en Furia en la carretera, el filme anterior, Max y Furiosa no se conocen. Esto me hace pensar en dos opciones. La primera es que George Miller lo haya puesto de forma intencional para crear expectativas. Pero no estoy muy seguro de esto, porque finalmente si no aparece terminaría siendo una gran decepción. La segunda, y la que me parece más factible, es que lo veamos en un pequeño cameo, quizás algo forzado, conducido por un Max al que no se le vea de todo el rostro. Tengamos en cuenta que una película de la saga Mad Max sin el Interceptor es algo así como una película de Batman sin el Batimóvil. Continuando, tenemos esta foto, que fue la primera en filtrarse. Y quizás lo que estamos viendo es el que podría ser el vehículo de Furiosa. Se trata de un camión de la marca Kenzworth, quizás el modelo C500, con escapes modificados y algo así como un brazo de excavadora. Además, está totalmente cromado. Por otro lado, tenemos esta otra imagen de este imponente portón, que entiendo será complementado con efectos CGI. Probablemente se trate de la entrada a Ciudad Gasolina, pero eso es solo una suposición. En esta misma foto, podemos ver un Mercury Cougar con una ametralladora pesada en el techo. Y desde otro ángulo, podemos ver también el Kenworth C500 saliendo del portón con dos cisternas cromadas a cuestas. En otra foto, se ve parte de un vehículo que, por el frente, pareciera ser la limusina del devorador de personas. Pero al compararlos, vamos a notar que si bien es muy parecido, no se trata del mismo coche. Continuando, tenemos esta imagen de varios motociclistas con un aspecto muy similar a los que vimos en Furia en la carretera. Pero hay uno que llama mucho la atención, por ser diferente al resto. Lleva un abrigo negro y pelo largo. ¿Estaremos viendo quizás a un joven Inmortal Show? Por último, estas tres fotos. La primera, de un vehículo que parece ser un Mach 6x6, bastante tuneado. La segunda, se trata de un trailer con dos vehículos. Uno que parece ser una grúa y el otro tiene toda la pinta de tratarse de un buggy. Y en la tercera tenemos, otro trailer con un misterioso vehículo a cuestas. Que si le echamos un poco de imaginación, parecerían ser dos van Volkswagen unidas de alguna manera. Bien, escuchen esto con mucha atención porque, de ser cierto, puede resultar algo nunca visto en ninguna película. Les cuento, parte de la información para este video la extraje de un canal que sigo llamado Mad Mac Bible, que les aconsejo que visiten. En un video de ese canal, en la caja de comentarios, alguien que dice trabajar en la producción de la película, dejó caer la idea de que nos preparemos para ver un vehículo, y escuchen esto porque es increíble, similar a una cuadriga como los de la película Ben-Hur que corrían en el circo romano. Pero reemplazando los cuatro caballos con tres motocicletas. Las imágenes que están viendo pertenecen a un extraño y peligroso deporte que se popularizó en la década del 20 en Australia. Y encajaría perfectamente con el estilo de vehículos extravagantes a los que nos tiene acostumbrado Miller en la saga Mad Max. Si es la primera vez que escuchas de este deporte y jamás habías visto estas imágenes, la verdad, mínimo me merezco un like. Y hasta aquí este video que iré actualizando a medida que surja nueva información. No olvides suscribirte si te gustó lo que viste. Dejame tu opinión o información en comentarios. Saludos, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.